La acidez estomacal es una enfermedad cada vez más frecuente debido a nuestro estilo de vida. Las causas son muchas y muy variadas. El estrés, la falta de descanso o el sedentarismo, fumar o tomar alcohol en exceso y tener una dieta rica en grasas saturadas o trans, o en carbohidratos refinados o procesados, son las causas más comunes de la acidez. Para combatir la acidez es muy importante que tengas en cuenta tu dieta. Hay una serie de alimentos que evitan que el estómago trabaje demasiado porque son de fácil digestión. Los lácteos desnatados, los huevos, carne sin grasa y pescado, vegetales cocidos, hervidos o al vapor, frutas ralladas o cocinadas, cereales blancos y para beber, agua e infusiones depurativas como manzanilla, cola de caballo o té de boldo. Además, es necesario controlar el consumo de quesos curados, embutidos, chorizos, panceta, etc., frutas con piel y vegetales crudos, cereales integrales, legumbres, azúcar, alcohol y salsas que no sean caseras. También puedes seguir unas recomendaciones generales, como por ejemplo hacer comidas más pequeñas y más frecuentes e intentar que la consistencia de estas comidas sea preferiblemente blanda. Tómate tu tiempo para comer y mastica bien la comida. No te acuestes nada más cenar, espera por lo menos una hora. Sal a caminar al menos media hora diaria y duerme bien, ya que descansar es fundamental para sentirse más relajado. Si sufres acidez de estómago, acude a tu médico para que valore tu situación. Recuerda que si no cuidas tu acidez, es posible que tu problema derive en males mayores como la gastritis o las úlceras digestivas. Gracias por ver el video.